Os quiero preguntar, ¿hay algo que os cause ansiedad, miedo, esos toques, esa obsesión compulsiva por algo? Siempre hay algo. Esto hay que preguntárselo mirándose al espejo, porque si la respuesta es que sí, hoy les presentamos este método para vivir sin miedo. Es del psicólogo Rafael Santandreo y lo tenemos aquí sentado con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Eres autor, que tengo aquí la chuleta, del arte de no amargarse la vida, de sin miedo, etcétera, 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 y nos presentas el método para vivir sin miedo. ¿Qué hay en las páginas del método para vivir sin miedo? Pues mira, es un método muy claro, comprobado, funciona para superar el miedo agudo, que es una cosa especial, es un poco diferente. Básicamente son el trastorno de ataques de pánico, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Esa es miedo agudo. Hay gente que está en casa viendo la tele y de repente el corazón se les pone a mir, sienten sensación de ahogo, opresión, dolor, piensan que les está cogiendo un ataque al corazón, corren a urgencia, le chequean bien y les dicen no tienes nada. Pero a partir de ahí se pueden quedar sensibilizados y ocurrir eso, ese ataque de pánico, de miedo, todos los días. Hay un caso, entre los testimonios del libro, María José, que tuvo ataques de ansiedad diarios, todos los días, durante 30 años, desde los 20 que le empezaron hasta los 50 que se trató y se curó. Pues fíjate, el principal mensaje de este libro es que esto se cura, con un entrenamiento que te va a costar, porque las soluciones gratis y fáciles no existen, pero que el cerebro se puede reconfigurar y curarte de algo tan fuerte como los ataques de pánico o el TOC. Claro, Rafael, has dicho algo muy importante que es que se cura, pero ¿de dónde vienen estos miedos irracionales o estas... Bueno, mira, muchas veces, como en el caso de los ataques de pánico, es mala suerte, viene de mala suerte, fíjate, imagínate que yo estoy en casa con la familia y se muere mi cuñado de un ataque al corazón delante mío. Entonces yo, en el fondo, le cojo miedo a eso y me chequeo sin darme cuenta mi propio corazón, a ver cómo va. Entonces, fíjate, que en mis propios nervios, si yo noto algo, mis propios miedos, miedo hace que esto vaya más deprisa y esto va más deprisa, más miedo. Entonces se forma como un bucle que me lo provoco yo mismo, por un miedo que le he cogido. ¿Pero hay personas más predispuestas a padecer estos miedos que otras? A ver, si tú, por ejemplo, tienes un periodo de más estrés en tu vida, es más probable que de repente te sensibilices, le pilles miedo a algo interno y se produzca ese bucle. Y en los casos del TOC, sí que es un poquito más especial, el trastorno de osiocompulsivo, sí que parece que hay una predisposición para entrar en bucle en una preocupación. Pero aún así, aunque haya una predisposición, con el entreno mental adecuado, que se llama de terapia de exposición, se cura. Esto es lo importante. Pues yo tengo que curar algún que otro TOC, te lo puedo asegurar. Lo tenéis a vuestra disposición, Rafael. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Rafael. Encantado de volverte a ver aquí en Sevilla, en Andalucía. Yo no sé hasta qué punto, y no sé si eso lo tratas en el libro, es bueno del todo realmente vivir sin miedo. Porque muchas veces se dice que el miedo es preventivo, ¿no? Para algunas cosas, ¿no? A lo mejor son casos muy sencillos. Pero si tú, mira, los niños que tienen miedo, por lo menos sabemos que no se van a tirar por un barranco y se van a romper la cabeza, ¿no? Muchas veces el miedo previene de según qué cosa. Entonces, vivir realmente sin miedo, no sé si es una expresión muy grandilocuente, pero no sé si es buena del todo. Sí, tienes toda la razón. De hecho, habría que titularlo un poco diferente. El método para vivir sin miedo irracional, que es diferente. Porque es verdad que el miedo es una herramienta maravillosa, es una alarma, ¿no? Pero puede suceder que a veces el miedo humano se desconfigura, y entonces es como la alarma de tu coche. Imagínate que se estropea y ahora suena a cualquier hora del día o de la noche, y a un volumen brutal. Tú dices, oye, esto es una pesadilla. Pero se puede reconfigurar. Por ejemplo, la gente que tiene TOC entra en preocupaciones en bucle y no pueden salir de ahí. Por ejemplo, hay un TOC que la gente no conoce tanto, que en el libro hay hasta dos testimonios de ello. El TOC de amores es que la persona de repente le entra la duda, amenaza irracional de si está enamorado de su pareja. A lo mejor está casado, ya lleva varios años, ¿eh? Pero, y no puede deshacer ese entuerto, esa duda, esa amenaza, y entra en bucle. Y está, por ejemplo, el 80, el 90% del día dándole vueltas a eso durante años. Claro, es tan raro que ni siquiera lo cuentan otra gente, porque dicen, bueno, se van a pensar que estoy chalao. Bueno, parece muy raro el TOC entrar en bucle en una preocupación, pero lo tiene un 5% de la población, uno de cada 50 personas. Por tanto, tan raro no es. Pero una vez más, aunque parezca raro lo que sea, ese miedo irracional sí que lo puedes erradicar de tu vida totalmente. Entonces te quedas con los miedos normales, que son pasajeros, que cuando desaparece la amenaza tú estás bien otra vez, que no necesitas tomar tranquilizantes, eso es lo adecuado. ¿Los celos, por ejemplo, son miedos o inseguridad? Hay dos tipos de celos, unos celos ligeros, que sí que es un miedo o una inseguridad, pero luego están los celos de la persona con TOC. Los celos con la persona con TOC, que duda si la persona, si su pareja le ha sido infiel o no, esto es una pesadilla total, es súper irracional, lo suelen tener el 80, 90% del tiempo y es como inevitable para ellos entrar en esta duda amenaza. Es como el otro TOC, que es, por ejemplo, el más conocido, que es la hipocondría. La persona no para de preguntarse si tendrá un tumor, un cáncer, pero tú imagínate, todos los días, el 80, 90% del tiempo durante años. Hay un caso aquí, que yo creo que es muy bonito, el de Francesca. Francesca es una chica de Cataluña que vino a hacer terapia porque tenía una hipocondría tremenda. Pero la cosa se complicó mucho más al nacer sus hijos pequeños porque la traspasó a sus hijos. Entonces Francesca explica en su testimonio que el peor momento del día era por la noche cuando los bañaba porque no podía evitar palparles a ver si tenían un tumor. Tú imagínate qué pesadilla. Vale, la buena noticia es que Francesca, como ella explica aquí, está totalmente bien. Ahora, hay que decir que la terapia para curar esto es dura porque se llama terapia de exposición. Fíjate, la palabra lo dice todo. Implica que te has de exponer voluntariamente a lo que más temes para desensibilizarte. Por ejemplo, Francesca tenía que imaginar cada día la peor fantasía que efectivamente sus hijos tenían esa enfermedad y lo peor. Y así todos los días. Pero increíblemente se iba desensibilizando, desensibilizando. Y ahora Francesca, ella misma explica que ella piensa ¿podría tener una enfermedad yo o mis hijos? Y dice, bueno, pero ahora no la tengo. Por lo tanto, vamos a disfrutar de la vida. Tenemos que ser más... Rafael, yo no sé si es una impresión mía o son datos, pero en esta sociedad en la que vivimos actualmente ¿hay más miedo irracional, más ese miedo extremo que en otros momentos? ¿Y hay alguna forma de prevenir que pasemos del miedo normal, defensivo, a ese miedo? Sí, sí, sí que se dan todos estos casos, ataques de pánico, sobre todo los ataques de pánico, están aumentando muchísimo. ¿Y por qué sucede? Porque vivimos en una sociedad cada vez más hiperexigente y tenemos menos inteligencia emocional. Yo estoy convencido que nuestros padres o abuelos. Ellos afrontaban adversidades, como hubiesen sido el COVID, etc., con mucha más resiliencia. ¿Manera de prevenirlo? Educarte a nivel emocional y aprender cuando las cosas van bien. Porque es el momento. ¿Algún truco que podamos... ¿Alguna técnica que podamos poner en plástica? A leerte el libro. Se llama el método para vivir sin miedo. Por ejemplo, mira, te voy a dar una muy breve. Necesitar poco. La fortaleza, y esto está comprobado por muchas escuelas, la fortaleza está en necesitar poco. Es decir, yo necesito muy poquito y ya puedo ser feliz. Cuantas más necesidades te creas, más difícil. ¿El propio? Bueno, una cosa muy rápida. Una de las estatísticas más alarmantes que he leído en los últimos días es que uno de cada 20 adolescentes españoles ha intentado suicidarse. Y evidentemente una de las razones probablemente puede ser el miedo a vivir. ¿Qué podemos hacer para los niños y adolescentes para que no vivan con miedo o superen los miedos? Pues aprender lo que decíamos, aprender fortaleza emocional. Yo sinceramente creo que el 50% de las asignaturas de las escuelas deberían ser inteligencia emocional, valores, relaciones. Es mucho más importante y mucho más urgente estos contenidos que las matemáticas. Que no digo que estén mal, pero hay que dar lo otro también. Antes nosotros teníamos, la religión ejerció un papel que con su filosofía de base te da unos valores que te sitúan en el mundo. También las enseñanzas de nuestros padres, nuestros abuelos eran más importantes, las absorbíamos en la misma sociedad. Ahora se da la paradoja de que vivimos en la sociedad que es más exigente y la educación en valores filosóficos, incluso espiritual, es menor. Entonces es como la tormenta perfecta. Es cuando más lo necesitaríamos. Si las escuelas no lo hacen, ¿qué hacemos? Bueno, pues los padres podrían aprender fortaleza emocional. Hay libros manuales como estos y irlos, hacer como hacían nuestros padres y abuelos, darle importancia a eso, transmitirles estos valores, valores de resiliencia. Pues Rafael Santandreo, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Recordamos que esta tarde a las 7 en la Fundación Cajasol, a las 8, presentas el libro, el método para vivir sin miedo, que ya va por su segunda edición. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias por ayudarnos a todos. Gracias por compartir la mañana. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Bueno.